características, sus particularidades y también con sus nuevos paradigmas. Estamos con María Spay, que es la titular del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción de la Provincia de André Ríos. Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Hola, muy buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hablamos de los nuevos paradigmas de adopción, porque sin duda la sociedad va cambiando y también la manera de mirar la adopción o aspirantes a adopción va modificándose. Sí, justamente me parece que fechas como estas sirven para poder reforzar cuál es la centralidad de la adopción que tiene que ver con dar respuesta a los niños, niñas y adolescentes que tienen declarada su situación de adoptabilidad. En tanto, es una responsabilidad del Estado para todos estos niños que han quedado sin cuidados parentales poder encontrar una familia que pueda brindarle los cuidados y garantizar, digamos, un crecimiento y un desarrollo saludable. Me parece interesante esto que planteas en relación a los nuevos paradigmas, porque en realidad la adopción nace como otra cosa, o sea, nace como una necesidad o una posibilidad de darle niños a aquellas parejas, en realidad aquellos matrimonios en ese momento, que no podían tener hijos en forma natural. Hoy la adopción tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con la centralidad de poder encontrar familias que tengan capacidades para poder cuidar a estos niños que están esperando por una familia. O sea, estamos hablando de dejar de poner o posar la mirada sobre aquellos padres que no podían tener hijos y posar la mirada en niños, niñas y adolescentes que están justamente necesitando de una familia y conformar esa familia. Sí, y me parece interesante el planteo, porque esto que parece algo, un juego de palabras, en realidad tiene un impacto trascendental en lo que son los procesos. Yo, cuando hago las notas periodísticas o cuando hablo con cualquier persona respecto de la adopción, siempre la preocupación tiene que ver por cuánto tiempo demora un adulto en poder adoptar. Y es difícil que alguien pueda preguntarse cuánto demora un niño, una niña o un adolescente en poder ser adoptado, cuando la realidad nos indica que a nivel nacional más del 90% y a nivel provincial más del 85% de los postulantes, o sea, las personas que se inscriben para adoptar, presentan una disponibilidad adoptiva para niños en su primera infancia. Totalmente contrapuesto a la realidad de estos niños, niñas y adolescentes que esperan por una familia. O sea, estamos hablando de que muchas niñas, niños y adolescentes están justamente aguardando poder ser adoptados y participar de este proceso, pero mayoritariamente quienes acceden a esa adopción son bebés. No hay bebés para casi clarificarlos, son muy chiquitos, digamos. Prácticamente no hay bebés que sean declarados en situación de adoptabilidad. Pero digo, las primeras edades, después de tres años en adelante, es casi complejo poder encontrar esa disponibilidad. Sí, realmente la mayoría de las situaciones que tenemos hoy en día, estamos en proceso de búsqueda de familia para 58 niños y niñas en la franja etaria de 0 a 12 años, de los cuales la mayoría tienen 8 años o más de edad, están dentro de un grupo numeroso de hermanos o tienen alguna discapacidad o alguna patología de salud que requiere algún tratamiento más complejo, ¿no? Y 22 adolescentes de 13 años o más. Y como te decía, tenemos más del 85% de los legajos en trámite ante el registro que tienen una disponibilidad adoptiva solo para niños de hasta 3 años. Lo cual implica todo un trabajo por parte de los equipos técnicos en poder trabajar con la realidad de la adopción, esto que vos planteás, ¿no? Este nuevo paradigma de la adopción, de poner al niño como centro de la intervención del Estado para poder dar respuesta a estos niños, niñas y adolescentes. María, disminuyó la cantidad de niños en situación de adopción, teniendo en cuenta que ha disminuido mucho la natalidad. Esto se registra a nivel nacional y en Entre Ríos. En ese sentido, ¿niñas, niños y adolescentes ha disminuido la cantidad que llega a esta situación de adopción? No, nosotros no vemos que haya una baja en relación a la cantidad de niños, niñas y adolescentes. Tenemos un promedio similar cada año en relación a las declaraciones de adoptabilidad. Sí hemos notado en los últimos años un aumento en cuanto a la cantidad de situaciones que involucran a grupos numerosos de hermanos, ¿no? Que esto tiene que ver, por supuesto, con lo que acontece, digamos, con las familias que están en una situación de pobreza estructural o atravesadas por situaciones de vulnerabilidad, donde todo el grupo de hermanos está en esta condición y son declarados en situación de adoptabilidad. Hemos tenido situaciones de hasta ocho niños, niñas y adolescentes, desde bebés hasta prácticamente adolescentes mayores de edad que son declarados en situación de adoptabilidad. Y en torno a quienes se postulan, ¿hay un aumento, hay una disminución? ¿Cómo se comporta? Bueno, nosotros en el registro de Entre Ríos tenemos aproximadamente entre 100 y 120 nuevas inscripciones al año. Sí, me parece interesante remarcar que a nivel nacional sí se ha notado una disminución en cuanto a aquellas familias que llegan a tener una admisión en un registro, es decir, que pasan un proceso de evaluación satisfactoriamente y quedan a la espera de poder ser convocados para alguna situación. Y dentro del análisis que se hace de esta situación, ¿no? De una disminución considerable, la cantidad de legajos que hay a nivel nacional, tiene que ver con un poco el auge de los procesos de tratamiento de fertilización asistida, que de alguna manera han dado respuesta a todas aquellas familias que no podían naturalmente tener hijos en forma biológica como una alternativa, donde siempre la adopción cae como una opción última, no es en general la primera opción de las familias. Y esto además queda claro que en realidad la búsqueda de la adopción tiene que ver con una cuestión del matrimonio que quiere tener hijos y no centrado en la situación de la niña o adolescente. Es algo que es necesario ir trabajando con las familias porque justamente esto que hablábamos, de la posición adultocéntrica respecto de la adopción es algo que está tramado muy fuertemente en la sociedad. Entonces es necesario ocupar estos espacios para poder hablar de esto y generar la pregunta de si me inscribo para adoptar no es lo mismo que un proceso de filiación biológica. Es diferente, tiene que ver con complejidades que son propias de este proceso. Bien, lo último y nos parece lo más importante, el registro. ¿Cómo pueden hacer aquellas personas, solteras, casadas, toda persona que quiera inscribirse en el registro de adopción? Bueno, el registro está abierto para cualquier persona o pareja que sea residente de la provincia de Entre Ríos. Actualmente estamos transitando, digamos, la cuarta convocatoria de inscripción del año que comenzó la semana pasada, el día viernes, con un encuentro informativo obligatorio y aquellas personas que participaron de ese encuentro están habilitadas para presentar la documental. Quienes no hayan podido, no se hayan enterado y tengan interés, pueden comunicarse con el registro. Nosotros tenemos la página web del Ministerio Público de la Defensa, nuestras redes sociales, ahí están todos los datos de contacto. Y el año que viene tenemos las cuatro convocatorias anuales que hacemos por año, perdón, en febrero, mayo, agosto y noviembre. Volveremos a hacer una nota seguramente cuando se abra el registro. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a vos, Fernando. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!